Hay polémica con eso, porque hay a alguno que no le gustan las frutas abrillantadas. A mí me encanta las frutas abrillantadas. Vienen con chocolate, vienen con solamente nuez y almendras. Marmolados. Marmolados, bueno, por eso. Eso en cuanto al budín inglés. Pero el tema del pan dulce, viste que la masa es mucho más esponjosa, tiene otro gustito. Y ahí es donde se genera la polémica. Con fruta, sin fruta, con almendra, sin almendra, con nuez, con nuez. ¿Por qué querés abrir eso? ¿Querés abrir eso de bate? Bueno, pero yo traje la solución. Ah, trajiste la solución. Por supuesto. A ver, Flavia, solucioname el conflicto. El tema de pan salado. Se generó la polémica en estos días. Y una... Pan dulce es el pan dulce. Una argentina, por redes sociales, dijo, basta de esta polémica. Hagamos el pan salado. O sea, la misma masa del pan dulce, pero con cosas saladas. O sea, fiambre, queso, salame. Pero ese gran chanchi, güey. ¿Qué, querés ponerle el pan? No, no. Salado el pan. Salado y adentro vas a encontrar el pedacito de fiambre. No, no, vos dijiste que estará muy buena alimentiva, pero no me va. No, me encantó. No, no me va, me como un sándwich. Lo, lo, en producción lo estuvimos haciendo. Pero en producción te comen una rata viviente. Esto, vos lo flacos ven una rata y la ven al espiedo. Que después vamos a pasar la receta, obviamente. Ah, dejátelo más. Y, riquísimo. Sí, estará muy bueno, obviamente. No me cabe, no me lo duden. Mirá, con gratinado. ¿Qué es gratinado? Una pizza debe ser. Con la masa del pan dulce, pero el pan salado para estas fiestas. Pero, perdóname, pan dulce con sabor, o sea, estamos hablando de agridulce. O sea, la masa agridulce se queda en el sabor. Claro, claro, es la nueva moda para estas navidades 20, 21 y se terminó la difunta. ¿Y dónde se consigue esta locura? Este, nosotros, bueno, está, vamos a después publicar en nuestras redes como corresponde, porque es un poquito larga la receta y no quiero competir con Agustín. Pero vamos a publicar la receta para que lo hagan en casa. Nosotros acá en producción ya lo estuvimos haciendo. Pero mirá vos. Neto se pasó amasando. Sí, me imagino. Durante la semana para probar y verificar que este es un producto viable y comible. De lo que quedó. De lo que quedó en existencia, dijo, era muy comible. Tal y así que no quedó nada. Bueno. El pan dulce con jamón, queso y sarame. Pan dulce con jamón, queso y sarame. Furor para esta fiesta. Por supuesto. ¿Quién pone furor para esta fiesta? ¿Quién dice qué? Dijo Blanco. ¿Qué furor en esta fiesta? ¿De qué furor? ¿Quién compra pan dulce de esto? Yo. Yo seguro. Flavia, bueno, ¿te lo tenés que poner a cocinar o se vende en algún lugar? No, no. ¿Me vas a poner en algunas direcciones? Sí, vamos a ver. Es tentador el salame, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Con un poquito de queso azul adentro. Sí, sí, sí.